...superadas las primeras dificultades... ...el ambiente ha cambiado en Navante a Puerto Real... ...de las caras largas y los nervios por el retraso de varios meses... ...en el inicio de la construcción de su primer petrolero en 20 años... ...se ha pasado a la confianza de que esta prueba de fuego se está superando. "...se debe a una buena ingeniería... ...a una recepción de materiales en su momento... ...a unos operarios trabajando en zonas mucho más cómodas... ...que no en el dique, que es el peor... ...y por supuesto ya a flote, mucho peor todavía... ...con lo cual estamos ganando un montón de plazo y de tiempo... ...y por eso mantenemos el que somos perfectamente capaces... ...de entregar el buque en fecha". También ha habido puesta a punto de, por ejemplo... ...la nave de Curvaturas, una zona de trabajo... ...que se ha llevado casi siete años en hibernación... ...y que ahora trabaja a pleno rendimiento de nuevo... ...con jóvenes que hasta hace poco eran aprendices... ...y ya son profesionales... ...hay actividad por todo el astillero. "...los cuatro años que hemos estado parados... ...sí que han significado un cierto envejecimiento... ...de las instalaciones... ...que hemos tenido que ponerlas en marcha... ...y que bueno, pues ya están trabajando a su ritmo". Los datos hablan por sí mismos... ...más de 1.400 trabajadores de subcontratas... ...el 99% de ellos vecinos del entorno de la Bahía de Cádiz... ...dos turnos de trabajo en casi todo el proceso... ...y en algunos hasta tres... ...es como si Navante estuviera entrenando haciendo músculos... ...para poder enfrentarse a nuevos contratos de construcción civil... ...con la maquinaria industrial y humana completamente engrasada. "...todo lo que hagamos ahora mismo nos va a servir para el futuro... ...eso está claro... ...de manera que, bueno, esa experiencia que estamos cogiendo... ...de la que habíamos perdido en el diseño de este tipo de buques... ...con la ayuda de la empresa coreana con la que estamos trabajando... ...pues efectivamente nos permitiría ir a un diseño propio, está claro". Todo este trabajo es en grandes dimensiones... ...igual de gigantesco ha sido el esfuerzo de la plantilla... ...para hacer que este contrato salga perfecto y suponga, eso se espera... ...la puerta para nuevos contratos y quién sabe... ...si la construcción de un primer gasero... ...que es el mercado civil al que aspiran a Navante... ...y que podría suponer un resurgir de la empresa... ...y un balón de oxígeno al maltrecho tejido industrial de la Bahía.